Como bien decís, ayer hubo también muchísima gente en la ciudad y en las primeras horas de la noche o tardecita por llamarlo de alguna manera empezaron a bajar hacia la zona céntrica lo cual a partir de las 20, 20, 30 tuvimos que hacer ya el primer corte, hacer la primera peatona y bueno, con la novedad del puente, el nuevo lugar de punto turístico o de atracción de la ciudad también, el puente ayer era realmente increíble la cantidad de gente que transitó y que fue a visitar ¿De qué calle hasta qué calle es la peatonal? Bueno, tenemos distintas fases, digamos hay una fase 1 que va del puente central hasta la calle Montevideo, después fase 2 de Montevideo a Lisandre la Torre fase 3 que va de Lisandre la Torre por General Paz hasta San Lorenzo y después tenemos fase 4 y fase 5 hasta llegar a General Paz y Libertad ayer se hicieron fase 2 y fase 3, o sea, desde Alvear hasta la calle San Lorenzo Bien, ¿y la gente cómo reacciona? ¿Los conductores reaccionan bien? ¿Obedecen? Sí, 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 esto conlleva que siempre se produce una demora en la circulación sabemos que Carlos Pano es un cuadrante perfecto, las arterias tienen sus recovecos el cruce por San Martín hacia Lisandre la Torre, si bien se ponen 3 inspectores en el lugar uno para el tránsito y dos para el control del cruce peatonal por ahí el peatón también no obedece mucho a las indicaciones de los inspectores y provoca algún tipo de demora pero bueno, esto sabemos que es así y por ahí tenemos que reforzar en algunos lados esta cuestión ¡Suscríbete al canal!